Otra de las parejas sentenciadas. Hoy en este es el show dijo que está muy dolido con Aníbal Pachano. Regaló notas y a mí me mató. Si Alfano te pone un puntaje... No se calla nada. Si Alfano te pone un puntaje alto al resto del jurado no le gusta y para llevarle la contra te ponen puntaje bajo. Y Susana lo llamó para felicitarlo por la participación en el bailando. Le mandamos un beso. Un beso grande. Un beso grande a Susana. Muy dolido, obvio. ¿Verdad? ¿En serio? Muy dolido. No tengo bronca. Tengo mucho dolor. Y con Carmen también. Carmen se... Un número muy bajo. ¿Por qué? ¿Porque fue bajo? Sí, muy bajo fue. Bueno. Otros que bailaron peor. Tiene dolor de las corbatulas. Bailaron peor. Yo me considero que bailaron... Y conmigo que te dije el farsa dance. De a uno, de a uno, perdón. Sí, Daniel, lo que yo quiero decir es que si sentís eso, la verdad que el jurado tenemos que ver que las notas no reflejen eso, que participantes inteligentes, porque son periodistas, se están viendo, que es que si yo pongo una buena nota, el resto, por una, digamos, por una antinomia conmigo, pone otra nota que por ahí ni siquiera es la que piensa. Y me parece que eso no está bueno. Que hay que ser honesto con el participante y poner realmente lo que se siente. Pero no pueden dar nombres. ¿Por qué tanto el participante dice no da nombres? Vos decís el resto. ¿Por qué no empiezan a poner los patitos en fila como dice Pachano? Yo no recuerdo la puntuación que tuvo Daniel, seguramente él sí. Sí, me acuerdo. Pero no es la primera vez que un participante dice que yo, iniciando la puntuación, pongo una cosa y que luego es referencial en contra. Me parece que es muy justo para los participantes. Es muy fuerte eso. Perdóname, pero nadie está en contra tuyo. Rinaldi, Rinaldi. ¿Para qué me tirás un besito antes de entrar? Vos fijate, yo no te tiré beso. Yo te quiero decir, Marcelo, que yo recuerdo el puntaje. La señora Grace, 8. Flavio, 8. La señora Moria, 7. El señor, 3. Nunca había puesto un puntaje tan bajo. Me siento con mucho dolor en el corazón. Rinaldi, amor mío, yo que te dije farsa dance. Está ahí un cartel. Está ahí un cartel. La Academia de Baile, farsa dance disociado. Dani Rinaldi presente, ya directamente. ¿Qué querés que haga, Mario? Me divierte mucho. Gracias por el libro, papi de Amelia Bense. Ah, ¿lo recibieron? Pero claro. Por favor, el libro de Amelia Bense. Ya lo le empecé a leer, muy bien. Está dedicado para cada uno. Y Carmen, si bien estuvo con un punto muy bajo, ella entró en la dedicatoria porque me dijo que ella, con su madre, habían rezado por mi pronta recuperación el año pasado y por eso estaba en los agradecimientos. Hoy yo quiero decir que recibió un mensaje amenazador y quiero decirlo públicamente. ¿Pero eres tu amigo? No, no, no sé. No tenía marcado el número del teléfono. Si hoy se va Gómez Rinaldi, sos boleta. Entonces, a lo que le respondí, vos que sos tan guapo y te escondés detrás de un teléfono sin decir quién sos porque no puse quién era, por lo menos si me van a tirar, no me tiren en el Riachuelo, tirenme en el Arroyo Vallimanca, que es más cerca de Bolívar. Lo único que dije. Ah, ah, eso, ¿quién lo hizo? Fue Jorge Real, lo hizo público. Que no tiene los huevos para venir a decirlo de frente, ¿entendés? Porque a través de un mensaje de texto somos todos guapos. Y si Real tiene los huevos, tiene que venir a decir acá y no hacerse el ganso en el programa de Susana Jiménez. Pues de guapos ya tengo a Tito, a Real, ¿sabés qué? Me los como todos con crudo. A Real, Ventura, y traelo a, no sé, a Daniel Vila, el dueño del canal. ¡No, no, no! Ya me cansé, viejo. Te manda tres mensajes de texto. ¿Quién sos? Él lo firmó, lo hizo público, no tiene huevos. Tiene una docena de huevos. No, 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 la verdad. Con Jorge, vos. Que venga acá y lo diga acá. Para el Chacha, dijo. El Chacha está presente acá. Y se va a tener que enfrentar con todos ustedes, sobre todo con Pachano y con Carmen, por ese número tan bajo que pusieron. Se come una piña apenas entra. No creo que llegue ni al piso. Mirá lo que te digo. Señores, si querés que siga Daniel Gómez, Rinaldi, Ana Laura López. Baila Daniel al 13-0.